Vamos al espectáculo porque batió el récord Guinness en los años 90 como el artista femenino de mayor éxito de todos los tiempos. Triunfó en el cine, en la televisión, en Broadway y fue la mujer que Michael Jackson idolatró toda su vida. Estamos hablando de Diana Ross que se presenta durante el lunes en nuestro país con un único concierto y quizás el único que dé en nuestro país durante toda su vida. Diana Ross, sin duda alguna, es un ícono para los afroamericanos, social, políticamente y sin duda alguna lo musical. A los 15 años, Diana en la cine R. Ross se unió al grupo de supercines en Detroit bajo el nombre de The Supremes y el sello Motown Records revolucionaron los rankings. Es tan amplio su... en lo que ella se mueve, digamos, su campo, porque ella es actriz, es cantante, es showwoman y es... es seca. Para aquellos que conocen la canción de The Supremes, sobre todo más que sus éxitos como solistas, vale la pena verla porque va a cumplir 70 años ya. Entonces, si no la ven ahora, ¡chao! A los 69 años, Ross es una auténtica leyenda de la música. La llamada reina del rhythm and blues entró en el año 93 en el libro Guinness como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos y conquistó Broadway y la televisión. Un verdadero ícono que aterriza este lunes en Chile para un único concierto. Ella es un ícono para muchas generaciones de artistas. Michael Jackson se inspiró mucho en ella. La admiraba mucho, no solamente como cantante, sino que como ser humano. Y de hecho, uno de los tantos pelambres de él era que se quería parecer a Diana Ross físicamente. Una de las personas favoritas del rey del pop, esa madre que no encontró en la propia, que estuvo desde niño en su carrera y a la que nombró madrina de sus hijos. Llega Diana Ross en un show esperado por varias generaciones de chilenos. Una diva que se convirtió en leyenda y que debutará en tierra nacional a los 69 años. Vamos ahora a la música. Diana Ross es una de las voces clásicas de la música pop. Ícono de los 70, referente de Michael Jackson. Michael Jackson confirmó visita a Chile, la primera en sus más de 50 años de carrera. La diva del pop de los 70 dará un único concierto en Santiago. Tiene desplante, glamour y su particular voz es ícono de la música pop y el rhythm and blues de los 70. Diana Ross sigue siendo la misma diva arriba del escenario. 50 años de carrera que presentará por primera vez en Chile. Salto a la fama como integrante del trío The Supremes. Uno de los grupos musicales que grabó bajo el sello Motown, discográfica estadounidense que también apadrinó a artistas como los Jackson 5 y Stevie Wonder. Su exitosa carrera solista comenzó en 1970. Tuvo ocho canciones en el número uno de la lista Billboard, entre ellos Up and Down, que alguna vez cantó con su gran amigo Michael Jackson. Su debut como actriz fue en la película Lady Sings the Blues, un rol que la llevó a estar nominada a los premios Oscar, pero sin duda los mayores reconocimientos los tiene como cantante. Dos estrellas en el paseo de la fama de Hollywood y un récord Guinness en 1993, considerada la artista femenina de todos los tiempos. Yo siento que hay una de esas voces que representa como la mejor de la canción americana y, insisto, además, siento que también hay una mujer que representa como la mujer fue ganando, la mujer como persona, como artística, fue ganando espacio en la industria del espectáculo. Hace unos años visitó la Patagonia, pero casi no hay registros de ese momento. Hoy, a los 69 años, viene a saldar la deuda que tiene con sus fanáticos chilenos. Un concierto único en Santiago que promete ser una noche llena de éxitos. Diva, reina, estrella, ícono y referente. Diana Ross, en Chile. Lunes 8 de julio, 21 horas. Movistar Arena. Entradas a la venta a través de Punto Ticket. Aprovecha pre-venta con un 20% de descuento por tiempo limitado. Diana Ross, la diva indiscutida en vivo. 8 de julio, Movistar Arena. Es otro más de Deje Medios. Deje Medios. Ambos Lams. Luminos. ¡Suscríbete al Señor. ¡No! ¡Yá! Marenos Lama. ¡Ay! ¡Ap rivera blood y delcio! Ps TV4uloso. ¡Bienos Lama. ¡Gol cheese! Geno trovo. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 sí ¡Gracias! 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 e 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y Michael, guitar. Y Michael, guitar. Y Michael, guitar. Y Michael, guitar. And pain. My life's yours, love. Don't explain. My life's yours, love. My life's yours, love. My life's yours, love. Why do they fall in love? Why do they fall in love? Love is a losing game. Love can be a shame. I know I'm going to see it for you now. Tell me why. Why? Why? Bye. Bye. Tell me why. Bye. 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 En otras palabras, can you join in? Sing with me. Do you know once we were standing still in time? Chasing the fantasies that feel about mine. You knew I'd love you, but my spirit was free. I've been there at the questions that you once asked for me. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Oh, oh, yeah Now, looking back at the world With my heart We left so many dreams Slip through my eyes What must we wait so long Before the sea ¡Suscríbete al canal! 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 It's too cold Bring me something We're coming all the way back from there I'll talk to you while I'm In my bare feet You're so wonderful, thank you I think that's too fun So, I want to say to you That I love looking at your faces And seeing you smile You are a wonderful, wonderful conclusion for our tour We've been out on tour now for a long time And this, you know, here in Santiago Is the last place we'll perform And as I said, anytime before If you need me, call me I'll just come back Alright, anytime you're ready First I was afraid I was petrified Do you know this song? I'm thinking I could never live without you But I'm sorry And I spent on so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong I didn't know how to get it all I saw you Let me, talk to you I'm crying I need you I'm not mad I didn't know how to get it all I thought you were To tell you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!